Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a la derrota ante la Real Sociedad hoy en casa por un gol a dos, el Barcelona ha celebrado su título de liga número 27 ante su afición en el Camp Nou, donde se vivió también la despidida de una leyenda del Barça, Sergio Busquets, que levantó hoy su último título como jugador del club Blaugrana. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que al terminar la celebración del título de liga, ya en los vestuarios, Xavi soltó la bomba a los jugadores. Reveló el nuevo destino de Messi para la próxima temporada. El técnico del Barcelona informó a la plantilla que Messi será nuevo jugador del Barça a partir del próximo mes de junio. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.